Fui a buscar a mi hija al colegio. Un compañero de mi hija me pregunta si yo era detective. Antes de que yo le respondiese que no, que era un profesor, mi hija le responde, no, mi papá no es detective, mi papá dibuja monstruos. Yo no sabía que tenía tan clara mi profesión. Desde pequeño dibujé como una forma de divertirme, de hacer pasar el tiempo. Después descubrí que era una forma de hablar también. Eso me llevó a estudiar algo que me conectara con el dibujo permanentemente. Por eso mi relación con el arte siempre fue de frente a bajo, de cultura popular. No museo, sino que de publicaciones de cómic o de literatura infantil. Porque para mí siempre es importante, no la obra en sí misma, ni la relación del artista con la obra. Es importante. Yo creo que lo más importante es cuando la obra se convierte en algo simbólicamente importante para un otro. Si no enseñara, sentiría que mi trabajo es infructífero. Creo que la enseñanza tiene una raíz de florecimiento. Soy Claudio Romo y soy UDEC. La